Disminuye desplazamientos y disfruta de más tiempo libre para ti. Ahora cuentas con el asesor en línea web para que recibas asesoría y acompañamiento en tus solicitudes relacionadas con el servicio de energía. El asesor en línea es un canal de atención el cual tenemos dispuesto para nuestros clientes usuarios de lunes a viernes de 7 a 11 y 30 y de 1 a 4 y 30. Lo hacemos a través del celular o desde un PC conectándonos a la página web de la empresa esa.com.co. Hay un clic flotante a mano derecha el cual dice asesor en línea. Utiliza este canal de atención en abonos, saldos de facturación a la fecha, duplicados, erradicación de quejas o sugerencias, solicitud de cambio de postes y podas y acceder a información general del servicio. Esta plataforma de asesor en línea web también nos permite enviar facturas como archivos adjuntos o compartir pantalla. Si un cliente necesita saber cómo se hace un pago por PC, el técnico le comparte pantalla y le indica el paso a paso de cómo se realiza. Con nuevos canales de atención contribuimos a tu propósito de optimizar tu tiempo, mientras disfrutas de una experiencia positiva en los canales virtuales de atención que funcionan con los mismos estándares de calidad que las oficinas presenciales. Disfruta de tu comodidad y haz sus solicitudes ingresando a www.esa.com.co. Haz clic en servicio al cliente y selecciona asesor en línea.